El rectorado del Instituto de Altos Estudios Nacionales para conversar justamente de ello que gusto doctor escucharle a través de vigía la voz de la Policía Nacional del Ecuador se ha hecho una transición ordenada en el Instituto de Altos Estudios Nacionales que gusto escucharlo doctor buenos días. Gracias licenciada buenos días un saludo muy cordial para usted y para toda su audiencia que en efecto he asumido el rectorado del Instituto de Altos Estudios Nacionales a partir de 5 de diciembre y estamos a las órdenes. Bueno usted lo ha asumido ya el rectorado de este Instituto de Altos Estudios cómo se le encontró al Instituto se ha hecho una transición ordenada se ha manifestado doctor cómo se le ha encontrado al Instituto en la actualidad. Bueno en efecto a partir de la designación de mi nombramiento por decreto ejecutivo asignado por el señor presidente de la república a partir de que él consideró que la primera prioridad de su despacho iba a ser la seguridad y la seguridad ciudadana consideró que el Instituto de Altos Estudios Nacionales la Universidad de Postgrado del Estado tiene que cumplir también un reto muy importante en el tema de seguridad y de seguridad ciudadana. Por cuanto entendiendo muy claramente que la seguridad no solamente no es represión sino la eliminación de las causas profundas y orgánicas que genera esta situación de violencia como son la pobreza, la falta de educación, la falta de salud, la falta de empleo. Entonces la academia tiene un reto muy importante en esto al hacer trabajos de investigación en todos los procesos y en todos los problemas de inseguridad que se presentan en el país. Es así como asumimos el rectorado de esta institución del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el rector saliente, el doctor Fernando López, aceptó hacer una transición ordenada que tomó alrededor de una semana y media conociendo, informando, viendo cuáles eran los problemas, la situación, los proyectos y los programas que viene realizando esta universidad de postgrado del Estado. Entonces en estas circunstancias asumí con esta transición ordenada que el doctor López no se había realizado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales desde el año 2008 en el que cambió y se convirtió en universidad de postgrado del Estado. Esta transición ha dado luces muy claras, ha dado proyecciones muy claras para el cumplimiento de un plan estratégico que está pasado y que lo estamos modificando porque la característica precisamente de un plan estratégico es la flexibilidad que nos permite asumir o tomar nuevos retos sobre la base de planes, proyectos y programas. Doctor, ¿cuál es el trabajo en sí que desarrolló el Instituto de Altos Estudios Nacionales tomando en cuenta que ya 50 años se encuentran al servicio del país y cuál ha sido el aporte también a nuestro Ecuador? Bueno, en efecto, el Instituto de Altos Estudios Nacionales fue establecido por el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara en el año 1972. En mayo de ese año se crea el instituto con la finalidad de preparar a funcionarios en la toma de decisiones para la seguridad y el desarrollo. Estos dos conceptos de este binomio son muy, muy importantes y obviamente estos evolucionan o han ido evolucionando también en el tiempo. Entonces, el Instituto de Altos Estudios Nacionales marca tres etapas perfectamente identificadas. La primera, el diplomado de seguridad y desarrollo que a partir del año 72 se fue realizando hasta el año 98. En el año 98, el instituto, por una decisión, una reforma a la ley de educación superior, se considera un instituto de cuarto nivel. Entonces, ahí empiezan a darse maestrías en esta área, precisamente en áreas de seguridad y desarrollo. Y a partir del año 2008, con una nueva reforma a la ley de educación superior, se la considera como una universidad de posgrado del Estado. En estas tres etapas, entonces, han obedecido siempre a los cambios vertiginosos que se dan frente a la realidad nacional. Estos cambios vertiginosos, por ejemplo, la primera etapa fue superada con la firma de la paz con el Perú. Luego de eso vienen otros procesos en donde la democracia necesitaba fortalecerse y la administración pública también. Pero hoy sabemos perfectamente que el tema de seguridad es la primera preocupación de los ecuatorianos. Y eso debemos destacar. En las últimas encuestas a la ciudadanía, la inseguridad es la primera preocupación de los ecuatorianos. Y entonces vamos a atender esta necesidad de los ciudadanos desde la óptica del Estado también para dar mayor garantía a los bienes, a las vidas y a las propiedades. ¿Cuál será, en todo caso, en este campo, cómo va a ser el aporte desde el IAEN? Bueno, el IAEN ofrece al momento, tiene como misión fundamental la capacitación de los funcionarios públicos en diferentes áreas. Entonces, las áreas del Estado en las que se desenvuelve están materializadas por seis escuelas. Seis escuelas. Una escuela de relaciones internacionales, una escuela de gobierno y administración pública, una escuela de derechos y justicia, también una escuela de economía pública y sectores estatísticos, una de prospectiva estratégica y la escuela de seguridad y defensa. Todas ellas ofrecen maestrías en diferentes especialidades y en diferentes menciones. Y en esas maestrías, precisamente, se van a insertar cursos y temas de discusión académica con la finalidad de atender los problemas de inseguridad que tenemos. Como sabemos, y especialmente su gran audiencia relacionada y vinculada con la Policía Nacional, conoce perfectamente la gran amenaza o las amenazas que se ciernen hoy sobre el país están originadas por el crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado que, a través de la producción y el tráfico de drogas y estos pacientes, vincula también o se vincula con delitos conexos como el tráfico de armas, el tráfico de personas, el sicariato y los crímenes y delitos que están azotando realmente el cuerpo social de los ecuatorianos. Claro que sí. Mucha preocupación, sobre todo, y siempre será la preocupación de todos los ecuatorianos, la seguridad, doctor. Y en los últimos años, este incremento de violencia en el país. Y siempre será importante también la academia, el aporte de la academia, la formación que brinde a quienes son parte de este conglomerado que hace seguridad, doctor. Sí, en efecto, la academia juega un rol muy, muy importante, no solamente en los temas de docencia y enseñanza, sino también en los temas de investigación sobre los problemas que generan la inseguridad y la presentación de alternativas como posibles soluciones a estos problemas. De esa presentación de alternativas a la solución de problemas, la hacemos a todas las funciones del Estado. A las cinco funciones del Estado están relacionadas o tenemos la obligación constitucional legal de entregar nuestro aporte académico. Entonces, es así que hoy precisamente cuando estamos cumpliendo las bolas de oro al servicio del Estado ecuatoriano, también estamos nosotros ofreciendo nuestra primera convocatoria para los proyectos académicos que nosotros tenemos. Es decir, de esa convocatoria está ya en vigencia quienes tienen interés, especialmente los funcionarios públicos, pero también las personas que deseen optar por un título de cuarto nivel pueden ingresar a todas nuestras redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, como y en... Entonces, ahí van a encontrar y tienen toda la información relacionada a esta convocatoria para maestrías que empiezan en el mes de mayo. Doctor, el trabajo investigativo, todas las propuestas que ustedes hacen a través del IAEN son entregadas y serán entregadas a las instituciones del Estado, instituciones públicas, de pronto particulares, para que se pongan en ejecución, se discuta y se llegue también de pronto a acuerdos y se pongan en ejecución en el país. En efecto, los productos que nosotros obtenemos a través de la investigación científica son entregadas a las diferentes organizaciones. Hoy mismo, el día de hoy a las seis de la tarde, tenemos un importante panel sobre la prospectiva que puede presentar la pandemia en el Ecuador y la pospandemia. Entonces, esta visión turística va a ser un panel abierto al público en general a través de nuestras redes sociales y también allí los resultados de ese panel que es producto de una investigación serán entregados al Ministerio de Salud, pues uno de los participantes en este panel precisamente es el subsecretario de Salud. Entonces, si los productos están entregados a las funciones del Estado con la finalidad de atender los problemas del Estado, en temas del Estado que se presentan y que afectan a todos los ecuatorianos. ¿Qué otros proyectos se mantienen? ¿Se trabajará también a nivel de región, señor rector? Sí, en efecto, todo este trabajo que viene realizando el Instituto de Altos Estudios Nacionales ofrece y está buscando una extensión internacional por cuanto en áreas vinculadas al Estado. Es decir, en ciencias del Estado es la única universidad de la región. Estamos tratando nosotros de internacionalizar nuestros servicios académicos, nuestra propuesta académica con la finalidad de obtener este desarrollo más allá de las fronteras de nuestra paz. Entonces, en ese sentido estamos trabajando y el Instituto ofrece, repito, los títulos de cuarto nivel a maestrías. Estamos trabajando también porque la universidad fue certificada por las autoridades de control en el país y ofreceremos quizás para la convocatoria de octubre un doctorado, un doctorado que será lo que tendrá relación prácticamente con las ciencias del Estado. ¿A esta universidad a quiénes acogen? ¿A funcionarios públicos? ¿A quiénes acogen, doctor? Sí, en efecto, nuestros principales estudiantes, nuestros principales clientes, por decirlo de alguna manera, son los funcionarios públicos. Esa es la visión constitucional y legal que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales, atender las necesidades del Estado a través de la capacitación para funcionarios públicos. Hemos realizado un proyecto que fue puesto a consideración del Ministerio de Trabajo, un proyecto, un plan de capacitación nacional para los funcionarios públicos. Entonces, este plan de capacitación nacional será regentado y coordinado precisamente por el Instituto de Altos Estudios Nacionales con la finalidad de coordinar las acciones y los ámbitos de capacitación de los funcionarios públicos. Pero también nuestras maestrías y nuestro doctorado en el futuro estará abierto a todos los ciudadanos que desean obtener conocimientos en ciencias relacionadas con el Estado, es decir, en relaciones internacionales, en gobierno y administración pública, en seguridad y defensa, en perspectiva, en relaciones internacionales, etc. Entonces, la oferta académica está abierta para todos los estudiantes. Las maestrías de este momento tienen un costo que está en la media del país y en la media de la región. El costo está alrededor de los 5 mil dólares con posibilidades de financiamiento a través de organizaciones de crédito que generarán muchas comodidades para quienes puedan optar por estas maestrías y estos estudios de cuarto nivel. Doctor, qué importante ello. El fortalecimiento del área académica, sobretómedo en estos temas de seguridad y defensa que usted nos ha manifestado. Yo quiero agradecerle por haber compartido con nosotros y éxitos, doctor, como rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Muchísimas gracias a usted. A usted, muchas gracias por la entrevista y a los dos. Muy amable, el doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Aldía con Vigía. A usted, muchas gracias por la entrevista y a los dos.